Hola, bienvenidos a otro videotutorial. Hoy te voy a enseñar a hacer estas flores de papel. Son lavanda, un ramillete de lavanda de papel. Para cada ramillete vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada de 20x20 cm, del color que quieras porque no se va a ver. Una hoja de papel cuadrada de 15x15 cm, de color morado o del color que tú quieras. Y una hoja, la mitad del cuadrado, de 7,5x15 cm para hacer las hojitas de abajo. Vamos a comenzar dividiendo en dos partes este cuadrado. Una vez que lo tenemos dividido, con cada parte vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Tenemos que doblar por la mitad. Y ahora le vamos a poner cinta adhesiva aquí y aquí. Muy bien, ahora vamos a coger nuestra tijera. Cuidado, no te vayas a cortar. Y vamos a hacer por la parte cerrada, cortes de esta manera. Así hasta el final. Muy bien. Ahora lo pegamos por dentro de esta manera. Así es. Muy bien. Hacemos lo mismo en este. Bien, una vez que tenemos las tres piezas hechas, ¿vale? Hemos cogido el papel verde y hemos hecho con el papel morado y el papel verde lo mismo que acabamos de hacer. Pues, si no lo tienes todavía, pausa el vídeo, lo haces y luego continúas viéndolo. Lo dejamos aquí. Cogemos el papel cuadrado de 20 por 20 centímetros y vamos a hacer un palito, una ramita, ¿vale? Enrollando el papel, fíjate. Le ponemos un trocito de cinta adhesiva para dejarlo fijado. Muy bien. Y ahora, fíjate cómo lo montamos. Le quitamos el protector de la cinta adhesiva. Lo pegamos en la puntita. Y empezamos a enrollar para abajo. Así. Fíjate. Fíjate qué fácil. Suscríbete. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo vídeos todas las semanas de manualidades con papel. Flores de papel en este vídeo. Continuamos por donde íbamos. Así. ¿Veis? Y nos está quedando un ramillete de flores precioso. Y con el verde continuamos para terminar. Puedes hacerlo de los colores que más te gusten. Puedes hacerlo de varios colores y te haces un adorno floral para la casa ideal para la primavera. O para cualquier época del año. Las flores quedan bonitas en cualquier época del año. Y esto ha sido todo. Espero que te haya encantado este tutorial de flores de papel. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y ahora comparte. Que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme.